El gobierno nacional confirmó que ya se autorizó la compra de más de dos millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus producida por un laboratorio chino. Las autoridades locales afinan los detalles para el Plan Nacional de Vacunación que incluirá a las personas que ya se recuperaron del virus. A propósito de este grupo poblacional, le preguntamos a Alejandro Calle. Alejandro, ¿cuántas personas se han recuperado del virus en Antioquia? Muy buenas tardes. Catalina Delientes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En Antioquia, más de 317.000 personas han superado el coronavirus. De ellas, 178.000 están ubicadas en Medellín. Con las modificaciones y directrices del gobierno nacional, los municipios actualizan a diario los protocolos de vacunación. Medellín reconoce la importancia de vacunar a las personas que superaron el coronavirus. Es importante porque hay que medir la inmunidad. Cuando las personas se contagian, tiene una respuesta inmunitaria que puede ser diferencial. Entonces, podría haber la necesidad de un refuerzo que podría brindar el proceso de vacunación. Los hospitales también afinan la logística. Algunos se preparan para hacer sus simulacros. Tenemos toda una infraestructura de vacunación. Estamos listos para comenzar el próximo 20. Lo haremos en la sección de consulta externa del hospital. Una sección bastante amplia. Tenemos todo preparado y el próximo lunes vamos a tener un simulacro para hacer toda la dinámica que se necesite. Se busca mirar la reacción médica que pueda generar el biológico. Unas 80, 100 personas para mirar cómo es la dinámica, cómo funciona, qué tiempos tomamos frente a lo que son los procesos de consentimiento informado, inoculación y la espera por una posibilidad de relax. El hospital Pablo Tom Uribe también ya adecuó una zona para la vacunación y cuenta con ultracongeladores para conservar las vacunas.